La política es el poder civil, el estamento público, en definitiva la institución del Estado. El orden justo de la sociedad y el Estado es una tarea principal de la política. La política es todo lo que se relaciona con el poder en general, con la toma de decisiones. Es el arte del gobierno en cualquier sociedad humana. En los documentos eclesiásticos también es toda actividad social que tiende a la gerencia de la sociedad secular. Es una esfera pública donde se articulan los intereses de todos los seres humanos para la convivencia social. Digamos que el término política ha creado siempre un malestar entre los creyentes, una especie de yuyu. La segunda esfera es la esfera religiosa, la institución eclesiástica, el cuerpo social de la Iglesia católica, los que nos unimos en torno a una fe como aceptación del acontecimiento de Jesús de Nazaret en la historia y como anticipo escatológico de la salvación de Dios y en el seguimiento de los valores que ratificamos y expresamos a través, sobre todo a través, del amor al prójimo. Los cristianos que estamos en política tenemos que asimilar sobre todas las cosas que Dios es amor, lo ha dicho Benedicto XVI en su encíclica y por tanto nuestro objetivo es el de recristianizar el mundo. El amor es lo más importante que le puede suceder a una persona porque su frontera va mucho más allá del ámbito propio de la razón. Ni siquiera es un sentimiento que aparece y se va en la vida en momentos determinados. Tampoco sabría decir en qué parte del cuerpo del espíritu está alojado, si en el corazón o en el alma. Pero la verdad es que cuando te sucede esta sensación notas que algo con grandeza está arraigado en lo más hondo y profundo de tu ser. Pues bien, los que seguimos a Cristo y tenemos el gozo de la fe, el gozo de la fe, tenemos que estar convencidos que el amor a Dios, si nos lo proponemos, se puede hacer un mundo mejor y mucho más justo. Desde el amor a Dios y al prójimo. ¿Y con quién tenemos que emplear nuestro amor? Pues con el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. El prójimo es el capital más grande que tiene el cristiano. La alegría y la felicidad interior sólo la da Dios cuando se le hace el bien al prójimo. Lo ha dicho el Papa, la afirmación de amor a Dios es una mentira si el hombre se cierra al prójimo. Y San Agustín en los mismos términos refirió, ves la Trinidad si ves el amor. Digamos que esta sería una tercera esfera, la esfera moral. La ley de Dios en el Estado como esfera moral, intermedia entre lo político y lo religioso. Primero la tenemos que cumplir nosotros mismos, la justicia por casa, y luego hacer que la cumpla el Estado. Eso no es que la Iglesia se imponga al Estado, no quiero decir eso, sino que el católico en su actuación pública tiene que procurar que las leyes respeten los principios anteriores y hacer valer su moral cristiana. No se impone, solamente se propone la ley de Dios. Partamos de la base de que el cristiano y la política es un encuentro. Es un encuentro de la acción de Dios en la tierra con los mecanismos que ordenan y aplican dicha acción. Por lo tanto, el cristiano acude a Dios a través de la política en peregrinación de fe. Dios dice, nosotros ejecutamos lo que dice y utilizamos, en el buen sentido de la palabra, los estamentos políticos para aplicar su ley. También me quiero referir, quiero hacer un inciso en que cualquier cristiano puede hacer política y no desde el estamento institucional de la política en sí. Porque todo el mundo no puede ser alcalde de su pueblo, ni puede ser concejal de su pueblo. Es imposible. Pero sí se puede hacer política en las ONG, o en la asociación de vecinos, o en los grupos y colectivos, porque con verdad entiendo que se puede enarborar la bandera de Dios sin complejo en todas estas asociaciones. Y tenemos que ser, en este sentido, voceros de su palabra y en la acción pública. La Iglesia, por el mero hecho de existir como sociedad, es ya política. En la medida en que toma decisiones en el mundo de lo social, y aunque no las tome, supone ya una postura ante la realidad. Considero que es importante que el cristiano entre en política. Ya lo he dicho anteriormente, es importantísimo. Porque si todos damos un paso atrás, le damos paso a los enemigos de la Iglesia. El que se mantiene al margen favorece la continuidad de lo existente, de lo que haya en definitiva. Y le estamos dando oportunidades, digamos, a nuestros enemigos, entre comillas, ¿no? Si no, tenemos que ir con fidelidad por lo real. El cristiano tiene que responder a los retos y clamores de la realidad. La opción por los pobres, como consecuencia de la necesidad de servir y no de servirse de la política. La política puede ser lo más maravilloso del mundo cuando se utiliza bien. Pero puede ser la miseria más impresionante cuando se abusa de ella. El espíritu de las bienaventuranzas, como código de los valores. Tenemos que tener claro también que se está en política y somos cristianos, pero no somos la voz de la Iglesia. Ojo, la voz de la Iglesia es el orden jerárquico, es la jerarquía. Es la que establece la voz, las encíclicas, las opiniones, el altar, todo. Para el católico lo que diga es su propia experiencia de fe. Yo, lo que diga siempre es mi propia experiencia de fe. Todos los católicos no piensan igual. Yo no soy la voz de la Iglesia. Cuando yo hablo no siento cátedra, ni mucho menos. Es mi propia experiencia y mi propia idea. Eso tenemos que tenerlo claro. Es el mundo una lava ardiente que todo lo arrasa. Una lava de volcán que todo lo arrasa. Que está intentando sepultar bajo sus lodos la idea de Dios en nuestra sociedad. Se está secularizando el mundo. Y el mundo está siendo atrapado por una moda en la que Dios no tiene sitio. Porque molesta en muchas conciencias. ¿Cómo se puede combatir esto? Yo no encuentro otro camino más que el de ofrecer amor. Amor a cambio de nada. Caridad gratis. Misericordia gratis. Eso es lo que la gente sin Dios admira de nosotros. El ofrecernos todo. El donarnos por entero a cambio de nada. La expresión más sublime del amor. Que es la donación por entero. Misericordia gratis. Misericordia gratis. Misericordia gratis. Misericordia gratis. Misericordia gratis. Misericordia gratis.